2, 3, 1, chao Ah, ya estamos acá en el estudio de tránsito en el canal de Gómez revideño hasta ahora regresamos a una fecha navidad en serio esperando que hay un escenario para la resurrección de fotos y ahí estás, y estás durmiendo cansada, cansada, el día que te vemos hoy día, de una tarde deportiva más tarde va a haber fotos regias ¡Ay! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuánto es caramelo? Gracias por ver el video.